4 Beneficios y usos de la berberina La berberina se ha destacado por ser uno de los suplementos naturales con más cantidad de propiedades que beneficiosas para tu organismo. 5. Descubre cada uno de los usos de la berberina y comprueba cómo puedes aprovecharlo en todas sus formas. La berberina pertenece al grupo de arbustos clasificados como berberis, contiene en su interior un compuesto bioactivo, el cual incluye efectos beneficiosos no solo para su uso farmacéutico en la medicina china sino también como colorante para recetas. 6 Beneficios y usos de la berberina. 1, Acción hipoglucemiante. La berberina tiene un gran efecto hipoglucemiante que colabora eficazmente en quienes padecen de hiperglucemia o de diabetes tipo 2. Debido a que esta enfermedad cursa con altos niveles de glucosa en sangre, la berberina actúa estimulando al páncreas y generando que la insulina funcione con mayor eficacia después de la ingesta de alimentos. 2, Como interviene la berberina en la diabetes. 3, Disminuye la resistencia a la insulina. 4, Disminuye la síntesis de azúcares por parte del hígado. 5, Retarda la descomposición de hidratos de carbono a nivel intestinal. 6, Promueve la proliferación bacteriana en el intestino. 2, Efecto adelgazante. La berberina es uno de los elementos naturales que puedes utilizar para bajar los kilos de más. Se estima que la ingestión de berberina tres veces al día ayuda a la pérdida de peso, aproximadamente, 3 kilos en 10 semanas lo que resulta alrededor de un 30 de grasa corporal. 3, Uso. Además, se ha certificado que la berberina a medida que estimula la pérdida de peso regula las hormonas como la insulina y la leptina encargadas en otra manera de controlar la distribución de las grasas que se consumen en la dieta. Usos. Sobrepeso. Obesidad mórbida. 3, Disminuye los niveles de colesterol en sangre. Dentro de las causas principales de muerte precoz se encuentran las enfermedades cardiovasculares, las cuales están provocadas, en gran proporción, por los altos valores de los ácidos grasos, como el colesterol y los triglicéridos. Normalmente, estos ácidos grasos, que se presentan en cantidades suficientes en el organismo, pueden elevarse con el consumo excesivo de grasas y de azúcares. Si no se les presta atención pueden desencadenar innumerables tipos de enfermedades, las más comunes son las patologías cardíacas. La berberina, tiene una respuesta directa cuando se trata de disminuir el colesterol total y se centra en la reducción del colesterol malo y de los triglicéridos en sangre. Asimismo, ha demostrado tener excelentes efectos en la inhibición de la enzima PCSK9, encargada de acumular los depósitos de colesterol LDL, colesterol malo, en sangre. Usos. Obesidad. Diabetes tipo 2. Hiperlipidemias por estilos de vida. Hiperlipidemias familiares. Hiperlipidemias. 4, Previene las condiciones de hígado graso. Personas con obesidad, así como enfermedades con tendencia a la acumulación excesiva de grasa pueden acentuar las posibilidades de aparición de hígado graso. Si padeces alguna de estas patologías, deberías consumir frecuentemente berberina, dado que, tiene excelentes efectos protectores de esta condición hepática. Sus beneficios en estas situaciones son amplios y se basan, fundamentalmente, en inhibir la captación de grasa por parte de los hepatocitos. El resultado radica en reducir las probabilidades de que esta afección grasa se instaure en tu organismo. Usos. Hígado graso ya establecido. Obesidad. Diabéticos. Resistencia a la insulina. Hiperlipidemias. Trata tiempo estas situaciones y aprovecha todas las cualidades naturales que tienes a favor con los usos de la berberina. Esperamos que esta información y estos consejos te sirvan de ayuda.